Fenalco Sur de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Unisan Gil están invitando a toda la comunidad a participar del primer foro de ciudades inteligentes, evento que se llevará a cabo el día jueves 6 de octubre en el auditorio del Centro Comercial El Puente. Va a ser un evento que vamos a tener diferentes ponentes, ponentes que vienen a enseñarnos, a mostrarnos los casos de éxito desde sus territorios y obviamente al cual la comunidad y demás líderes vamos a estar aprendiendo para desarrollar nuestras regiones como territorios de ciudades inteligentes. Vamos a tener dos ponentes a nivel internacional y demás casos de éxito también desde casos nacionales vamos a tener dentro de nuestra agenda al director del área metropolitana del Valle de Aburrá, al director del área metropolitana de Bucaramanga, a Javier Vargas quien es director del Centro de Innovación del municipio de Envigado quienes nos vendrán a mostrar casos de éxito precisamente desde sus regiones. Es esto un motivo también para aprovechar desde nuestra región y buscar ese crecimiento y desarrollo desde nuestros municipios. En esta actividad se darán a conocer experiencias en el país y el mundo de ciudades que han venido trabajando para conseguir este equilibrio y de otras que ya lo lograron. Hoy en día se reconocen cinco grandes ciudades inteligentes a nivel mundial, tienen ejemplos muy claros y muy preponderantes mediados principalmente por la tecnología, la primera de ellas es Tokio, en donde la tecnología y los datos y la información que utilizan permiten la organización y ser mucho más eficientes en el uso racional de la energía, que es un caso importante en este nuevo milenio y de todos los recursos. Algunas estadísticas nos mencionan que aproximadamente el 55 a 60% de la población mundial vive en ciudades, pero que eso en las próximas dos décadas puede incrementarse en un 20%. Eso nos puede decir que las problemáticas en los próximos 20 años se pueden incrementar en un 20% porque vamos a tener mayor comunidad, mayor sociedad congregada en estas regiones que hoy en día quizás no nos están dando la suficiencia de sostener los que estamos teniendo y se están desarrollando dentro de estas comunidades. Entonces es importante generar esas planeaciones. Por su parte desde el sector comercio destacan la importancia de articular todos los gremios de la sociedad para crear una ciudad inteligente. Este es un reto que no solamente implica a los gremios ni a las entidades como Cámara de Comercio ni pues tampoco solamente a las entidades territoriales, esto es algo que se hace en conjunto y que tiene una respuesta que tiene que ser de manera conjunta, porque cualquier decisión que se tome desde cualquier entidad territorial en planificación urbanística, en sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, es decir, las ciudades inteligentes es algo que se está posicionando en el mundo que muchos países muy desarrollados, como es el caso de Singapur, que es la principal ciudad inteligente del mundo, que tiene un modelo de desarrollo basado en las tecnologías, es algo que nos sirve a nosotros para aprendizaje y a los empresarios, por supuesto. Entonces este escenario se hace también para que los empresarios acudan a este foro y desde la visión empresarial ellos contribuyan, hagan sus preguntas, se enteren de lo que se está haciendo desde Cámara de Comercio, en alianza por supuesto con FENALCO, con UNISANGIL, con la Gobernación de Santander, para empezar un trabajo basado en ciudad inteligente, en sostenibilidad que es la base de una ciudad inteligente. El foro que durará todo el día dará inicio a las 7 de la mañana y terminará pasada a las 6 de la noche, con la presentación de ocho destacados ponentes.